Bienvenidos, muy buen día tengan todos ustedes. Estamos con la doctora Silvana Andrea Figueroa Delgado, ella es directora de la Unidad Académica de Ciencia Política, el doctor Ernesto Menchaca Redondo, él es el responsable de la maestría en Ciencia Política y a la maestra Silvia Gisela Zapata Alvarado, responsable de la Oficina de Gestión y Calidad de la misma unidad. Bienvenidos. Y nos van a platicar acerca de la convocatoria de la décimo segunda generación de la maestría en Ciencia Política, doctor. Sí, así es Tere, pues agradecerles el espacio que nos brindan para aquí con el auditorio de TVUAS hacer la atenta invitación a que postulen en efecto a esta décima segunda generación de la maestría en Ciencia Política. La maestría se encuentra acreditada por el CONACYT, está pues en el padrón, en el programa nacional de posgrados de calidad y bueno, estamos convocando en esta ocasión también a interesados en la ciencia política para formarse como investigadores, como analistas políticos y ojalá esperamos tener amplia cobertura. Muchas gracias. Doctor Ernesto. Pues es una invitación a que los estudiantes que hayan terminado su licenciatura en las distintas áreas cercanas a la ciencia política puedan solicitar su inscripción a esta maestría, tenemos hasta el 6 de marzo para realizar su solicitud y que puedan hacerlo aquellos estudiantes que hayan terminado alguna licenciatura en las áreas de ciencias sociales, ciencia política, humanidades, sociología y que eso permita que puedan realizar este proyecto de dos años y medio en alguna de las líneas de investigación que actualmente tiene la maestría, que son tres líneas de investigación es política y desarrollo, pensamiento político y procesos sociales contemporáneos y estado, conflictos sociales y regímenes políticos. Algunos de los requisitos que les estamos pidiendo son mínimos, la maestría no tiene ningún costo y pueden acceder a alguna beca a través de CONACYT y también los requisitos son tener un mínimo de ocho, estar dispuestos o tener un nivel de un segundo idioma y haberse titulado para poder realizar esta maestría. Los estamos esperando ya a partir de este momento y hasta el 6 de marzo. Maestra Silvia. Sí, gracias. Pues si quieren mayor información de manera directa al teléfono 40810 les podemos dar cualquier información que requieran y aquí en pantalla pues están nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook como Ciencia Política y vamos a estar a sus órdenes para lo que se requiere. Bien, ahí está ya la información, no se le pasa a inscribirse donde ya lo mencionó la maestra Silvia. Muchísimas gracias por su información. Gracias.